Ahora les voy a mostrar esta figura de Funko Pop de Twisted Foxy Que es de hecho el primer animatrónico que aparece en el libro del tipo Twisted Se encuentra de hecho en el libro Bueno, en el libro se lo encuentran los protagonistas en el patio de la casa antigua de la protagonista Donde vivía ya con su padre Y lo encuentran enterrado Y de hecho únicamente sale como que la mitad de su cuerpo Y se nos describe como un animatrónico feo y un poco desgastado Sin embargo que se hace un poquito más bonito cuando el disco ese que confunde a la mente Hace que se distorsione pues como luce Y me gustó que incluyeron eso en esta figura Pues está hundido en la tierra tal y como se lo encuentran los protagonistas en el libro La figura en general es de Pop Books debido a que se basa en los libros Y tiene bastantes figuras de hecho de este tipo De hecho de esta única manera tengo esta figura de Twisted Foxy Y esta figura de Twisted Wolf Que todavía no me llega Ya me va a llegar y cuando llegue voy a grabar esa parte Sin embargo pues vamos a abrirla Vamos a ver como se ve por dentro Con todos los detalles Obviamente al ser una figura de Funko Pop No se puede abrir No se puede... Bueno, no que no se puede abrir, perdón Me confundí No se puede mover, no es articulable Es una figura que literalmente está hecha para que La pongas en el estante de colección Bueno, la figura es muy bonita como pueden ver Me agrada bastante Y en general tiene todos sus detalles Que obviamente tiene Foxy Tiene el garfio Tiene estos ojos raros de color rojo Esos hermosos ojos azulados rojizos Pero bueno La figura lo único que puede hacer Es que mueve la cabeza muy poquito No puede girar la cabeza así como que mucho De hecho la rompería probablemente Y no mueve los brazos Ni tampoco mueve así como que las piernas Porque no tiene piernas Sin embargo pues En general está bastante bonito Esta figura de Twisted Foxy También se pelea con los otros animatrónicos No, bueno No, no, no Me estoy confundiendo No, de hecho esta figura únicamente Hace una aparición en el libro Bueno, este animatrónico más bien Únicamente hace una aparición en el libro Y es una aparición muy poquita De hecho únicamente aparece como por dos páginas Sin embargo como ya dije Es el primer animatrónico Con el que se topan los protagonistas Así que sí tiene bastante importancia Después de todo No estoy seguro si tiene su disco La verdad no lo he checado Sin embargo No, creo que no lo tiene Eso no me gusta Que no hayan incluido los discos Que tienen supuestamente Sin embargo pues La figura está bastante bonita en general Es agradable de ver Tiene ese aspecto como de peluche Que tienen siempre los pops Y pues en general la figura Pues es aceptable Es aceptable Me gusta bastante Es muchísimo más pequeña Que las otras figuras Que les he enseñado Al ser un pop Sin embargo En general está bonita Me agrada Pasemos a la siguiente figura Probablemente esa sección La voy a grabar como dentro de una semana Así que se va a ver un poquito Diferente al video Probablemente Un saludo Un saludo Un saludo